Me dejé llevar por el momento Se me hizo fácil el jugar con el fuego De repente alguien me sedujo Y no pude escaparme de su embrujo Aunque ya después me arrepentí Todo me salió a la luz y te perdí Tal error cometí Si no hubiera conocido a nadie más Nuestra vida juntos iba a terminar Era tan bonito nuestro amor Cada día alimentabas la pasión Si no hubiera conocido a nadie más Todavía yo tendría mi lugar Pero fui al culpable sin perdón Y no pude ya curarte el corazón Te perdí fue mi error Música Si no hubiera conocido a nadie más Nuestra vida juntos iba a terminar Era tan bonito nuestro amor Cada día alimentabas la pasión Cada día alimentabas la pasión Y no pude ya curarte el corazón Te perdí fue mi error Música 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 Música